La presidenta del Consejo Municipal, Nolip del Cácero, ha manifestado que la corporación trabaja fuertemente con el objetivo de poder descubrir la verdad en torno a las falencias respecto al servicio de agua en la ciudad. Varios días después de la visita a la planta de Escalereta y revisarlas en la guisnes, los concejales de Buenaventura y los comités conformados en el tema del agua siguen buscando soluciones a la problemática del suministro del preciado líquido a la ciudad. Hay que hacer mejoría, hay que terminar de hacer las obras que están inconclusas, hay que meter, yo me imagino, digo yo de eso no conozco mucho, pero si los escucharon los ingenieros que hay que meter tubería, hay que hacer otras cisternas para que, ellos mismos decían Buenaventura ha crecido mucho, hay muchas invasiones y esa es una de las cosas que también ha disminuido el flujo de agua y que hay que mejorar, ellos como ingenieros saben que hay que mejorar, entonces decimos cuál es la solución para que mejore el agua Buenaventura, que aprovechemos en este momento que hay esos 45 mil millones de pesos para que el alcalde contrate esas obras. La presidenta del cabrito local descartó que los conceptos emitidos por los concejales se trate de política. Yo pienso que los que fuimos allá, en este momento nosotros no estamos atendiendo como políticos, nosotros estamos hablando como personas que vivimos aquí en Buenaventura y que estamos sufriendo este flagelo, yo pienso que ninguno de los compañeros que fueron lo están haciendo a nivel político, a pesar de que saben que hay unos candidatos a la alcaldía, pero no les vi ninguna intención de que eso fuera así. Igualmente las mesas de trabajo conformadas siguen tratando de verificar que Hidropacífico no está cumpliendo con la prestación de servicio para que el alcalde Josefro Minota cancele el contrato del mismo.